Milmax Café, Punto de Origen y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Nueve de la mañana con dos minutos, ya estamos de regreso en Vida Saludable en este tercer bloque en donde vamos a preparar un platillo muy interesante, muy rico, y pues para eso está con nosotros Eduardo Medina, que es pasante de la licenciatura en gastronomía de la UNILA, ¿correcto? Así es. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿qué nos vas a compartir? El día de hoy vamos a preparar unos bagels, vamos a preparar dos el día de hoy, uno y uno. Uno y uno. Perfecto, yo feliz. Uno de jamón serrano y uno de salmón. Perfecto, mira, vamos a leer los ingredientes que están en pantalla, vamos a necesitar, bueno, en este caso dos bagels, 20 gramos de queso crema, media cucharada de salsa de soya, media cucharada de eneldo fresco picado, 5 hojitas de espinaca y 50 gramos de salmón. Ahora, para el bagel de jamón serrano, un bagel, 15 gramos de queso crema, 15 gramos de queso cabra, 5 hojitas de espinaca y 50 gramos de jamón serrano. Eso va a salir rapidísimo. Sí, sí, así es. Oye, pues platícanos sobre todo cómo te sientes en la licenciatura o carrera. Pues muy bien, verdaderamente estamos aprendiendo mucho, estamos ahorita terminando la etapa de los bocadillos, e igualmente de un poco de lo que es coctelería, pero estamos muy bien. ¿Cuánto te falta? ¿En qué semestre estás? Voy a pasar a tercer semestre apenas, acabo de terminar el segundo semestre. O sea, fíjate, ya tienes un año, tienes un año y ya sabes preparar una amplia variedad de platillos, ¿no? Así es. Y luego todavía, ¿cuántos años son de la licenciatura? Son tres años y medio. Tres años y medio. Y ¿cuál es el tipo de cocina que más te gusta? Pues en este caso, lo que son bocadillos y un poco lo que es salado, la cocina salada. ¿Y por qué tienes esa predilección por la cocina salada? Más rica. Es personal el gusto. No, porque aparte es más rico, ¿no? Sí. Bueno, de manera personal, a mí me gusta mucho lo que es la cocina dulce, pero me sale mucho mal la salada. Sí, extrañamente. Bueno, eso también, sí, de repente no. Bueno, ¿en qué te ayudamos? Cuéntanos. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a poner los bagels en el sartén. Sí, te ayudo. Vamos a ponerlos a que se calienten. ¿Sí cabrán los cuatro? No, solo dos. Los dedos. Vamos a picar un poco de eneldo. ¿Y ese por qué decides utilizar este ingrediente? Este, combina muy bien. Es un combinante muy bueno para lo que es el salmón. Tiene un olor fuerte, ¿no? Así es. Vamos a ocupar muy poco. Es el que le va a dar este saborcito. Así es. Este es como, si fuera como si fuera un sándwich, lo que vamos a hacer es como para embarrar un poco el bagel. Para que le dé ese sabor. Perfecto. Así es. Vamos a pasar esto por acá. Vamos a poner aquí. Oye, y aparte el salmón, pues, aparte de ser rico, sin duda siempre nos lo están recomendando en nuestra dieta, porque es proteína y es una proteína sana. Así es, precisamente el salmón tiene un alto contenido en proteínas y vitaminas, entre ellos la B12, la vitamina B12. Igualmente el jamón serrano tiene un alto contenido en proteína, inclusive tiene un 30% más de proteína que cualquier carne fresca. Ok. ¿Ahorita qué estás haciendo? Cuéntanos. Mire, vamos a revolver un poco lo que es el queso crema con el queso crema. ¿Eso va a servir como que de... ¿Para untarle? Como para untarle. Exactamente. Perfecto. Vamos a revolverlo. Que tenemos aquí, por ejemplo, este queso de cabra que vamos a ocupar. Queso de cabra. Así es. Villa Nolasco, bueno, que es cortesía de nuestros amigos de este punto de origen. Entonces. Uy, que ahí venden muchísimos tipos de quesos para que vayan y sin duda, pues en punto de origen, puros productos orgánicos. Claro. Bajos en grasa. ¿No? También por supuesto que, pues todos estos insumos los podemos encontrar en el mercado municipal, lo más de la selva. Y, Silvina, no pueden faltar también nuestros amigos de Milmax que hacen posible que podamos... Saludos a todos ellos. Y ya saben, por ejemplo, el mercado, digo, Milmax está ubicado ahí sobre Avenida Morelos, es una esquina Avenida Morelos y la calle de Aragón y León. Ahí también, pues venden café. Uy, qué rico. Entonces, para que se den una vueltecita. Y también aprovechemos este momento para saludar a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales en el Facebook Live. Tenemos por ahí a Lulú Díaz, a Gaby Morales, está el señor Juan Manuel, está la señora Tive Leandro también, Aldo Parra, Roberto Di Mateo. Y que, bueno, ya hay participantes para esta dinámica de las fajas. Y, por supuesto, que al final vamos a anunciar quiénes se han hecho acreedores a esta faja por parte de Esportiva Oficial. Y aparte que sí, la faja sí apoya muchísimo, ¿no?, al momento de hacer ejercicio. Más cuando hacemos piernas, sentadillas y si estamos cargando peso, bueno, fabuloso. Entonces, pues, ahí están. Así que más adelante vamos a decir quién será la ganadora y el ganador. Exacto. Entonces, mezclaste aquí en este recipiente que tenemos el queso crema, el eneldo y este producto, ¿qué es? ¿Salsa de soya? Salsa de soya. Salsa de soya. Entonces, ya está revuelto. Y en otra parte vamos a revolver lo que es el queso crema con el queso de cabra. Hay que resaltar también que el queso de cabra tiene un alto, perdón, un bajo porcentaje de grasas. Tiene, la leche de cabra tiene un menor porcentaje de grasa que la leche de vaca. Claro. Muy bien. ¿Con qué está cubierto? ¿Qué es ese ajujuyo? Parece que es nuez. Es nuez. Así es. Oye, y aparte, pues, súper rico el queso de cabra, es buscarle, porque los ingredientes que tú nos trajiste, bueno, que tú nos dijiste, pues, sin duda, son muy prácticos, no es difícil de encontrar. Así es, no son nada difíciles de encontrar. Creo que ya está el pan, ¿eh? Hasta doradito, para que sepa más rico. Así es. Vamos a poner un poco más. Y agregar también la espinaca, ¿no? Así es. Y esto lo estás preparando para, este, esto que preparaste aquí es para una, para un bagel. Para un bagel. Y este que estás haciendo es para el otro bagel. Así es. Son dos opciones. Son dos opciones las que traemos el día de hoy. Ajá. Le comentaba, este de queso de cabra. ¿El plato? Ah. Es para... ¿Podría pasar este? El de jamón serrano. Y este que tenemos aquí es para el del salmón. ¿Por qué esta combinación en específico? ¿Por los sabores o bien puede ser indistinta la combinación? Eh, podríamos intentarlo, pero es más que todo por los sabores que se combinan. También, así es. Ahí estás. Aparte esta combinación con la nuez. Así es. Sí, ¿verdad? Súper rico. Entonces, no sé si gusta irle untando. Cortesía de punto de origen. Vamos a mezclar esto. Y por supuesto que esto sale, esta receta sale en menos de tres minutos, ¿verdad? Así es. Es súper rápida y aporta mucho. Perfecto. Oye, pues realmente el programa hoy viernes ha estado súper entretenido. Y además, pues bueno, terminar de esta manera, cocinando algo delicioso. Porque lo importante, esto puede ser como un desayuno, ¿verdad? Así es. Un desayuno porque tiene todo, todo lo del plato de buen comer. Va a ser nuestro desayuno, Silvina. Va a ser nuestro desayuno. Pero sí, sin duda, en la mañana es importante, pues tener un buen desayuno. Así es. Que sin duda traiga un poquito de todo. Vemos aquí las espinacas y que traiga un poquito de todo del plato del buen comer. Así es. Precisamente es una muy buena opción para desayuno y créanme que aporta muchísima proteína y mucha energía precisamente para poder iniciar con todo el día. Perfecto. ¿Con qué se puede acompañar? Un jugo, agua. Un jugo. Un jugo estaría bien. Una cerveza. No, ¿qué te pasa? Claro que no. No, puede ser una agüita, ¿no? Una agüita de guayaba, de mango, pero sobre todo que sea natural. Sí, sobre todo que sea natural. Que sea natural, no la compren, porque a veces le ponen mucha azúcar, entonces mejor hay que prepararlo en casa. Exacto, no hay nada como preparar nuestros propios alimentos en casa. Ya tú sabes qué le pusiste. Sí, claro. ¿Cómo lo hiciste además? Es importante que sepas qué le pusiste a lo que te vas a comer. Así es. Que de repente andamos comprando quién sabe de dónde, no sabemos qué comemos. Bueno, vamos a colocarle aquí un poco de espinaca. Este creo que ya está. Hay que también mencionar que la espinaca también contiene... Ah, este va con el otro que se está, ¿verdad? Sí, este ácido fólico. Tiene muchas vitaminas la espinaca. Este lo vamos a poner en el sartén, ¿algo así? No, este nada más así. Así va. Así va. Ok, perfecto. Así es. ¿Cómo se compra este salmón que ya podemos ocupar así, Simo? Este, pues principalmente es buscarlo, pues como dicen, fresco. Ajá. En los mercados, como dicen, en un mercado local es mejor. Muchas veces viene hasta más fresco que los que venden ya en super. Claro, siempre hay que irnos más por el mercado, ¿no? Así es. Que, por cierto, ahí en el mercado municipal o más de la selva pueden encontrar también. Consumir los locales de la selva. Exacto. Es mucho mejor, sin duda. Ok, te paso este. Y esos también pueden hacerlos como en alguna reunión, ¿no? De fin de semana. Así. Estaría padre. Son muy buenos también como bocadillos. Y las espinacas, o sea, estamos poniendo también un poco de verdura. Así es. Y como le comento, es una combinación realmente perfecta. Hay aminitud. Perfecto. Sin problema. Muchas gracias. Así es. Es una combinación perfecta. ¿Y cuántos años tienes? Platícanos de ti. Tengo 20 años. 20 años. Sí, así es. Estás muy pequeñito. La juventud. ¿Verdad? Y todo. Pero qué padre que te estés relacionando con una carrera que te gusta, que eso es lo más importante. Así es. Que te guste. Ya nada más, ya está quedando esto listo prácticamente. Este ya está. ¿No? Este ya está. Y ese también. Este es de jamón serrano y este es de salmón. De salmón. De salmón. Opciones saludables, deliciosas. Así quedó. Oye, pues, Eduardo Medina, que es pasante de la licenciatura en gastronomía, muchísimas gracias por esta opción. Ahorita la vamos a probar. De desayuno. Nos vamos a tener que ir a un brevísimo corte. Muchísimas gracias. Ahí quedó. Pues ahí está nuestra receta. Muchas gracias. Esto es vida saludable. No se despeguen. Nada, nada.